Después voy a utilizar estos tres colores en el mismo orden. Primero voy a utilizar el dorado, después el verde y por último el color azul. Ahora vamos a regresar con el color morado y vamos a difuminar. Vamos a retirar lo que se nos cayó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar este rímel en el color azul. Pero primero vamos a revisar las pestañas. Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día. Yo aquí estoy tomándome mi cafecito, que me lo acabo de hacer. El día de hoy estoy muy inspirada. La razón de mi inspiración es esta paleta que tengo aquí. Esta es la Cover Girl. El nombre de esta se llama True Naked Jewels. True Naked Jewels y tengo un eye look en mente que espero que me salga bien. No he practicado así nada más. Estaba viendo unas fotos y dije, bueno, vamos, yo tengo una paletita que me va a servir para esto. Y sin tanto hablar, hay que comenzar. Vamos a comenzar con la cara y lo primero que vamos a usar va a ser una prebase para la piel. En este caso voy a utilizar la de Maybelline, esta de aquí. Esta es la Instant Age Rewind. Es una de mis favoritas. Pero también en la zona T, aquí, voy a utilizar esta de Wet n Wild y esta se llama Matte Matte. Como fundación voy a usar esta de Wet n Wild. Bueno, esta se llama Photo Focus y yo soy en el tono Cream Beige. Y vamos a estar dando golpecitos. Ok muchachos, ya estoy de regreso. Se le acabó la pila a mi cámara. Entonces, seguí con el, solamente aplicando la fundación y ahorita vamos a aplicar los correctores y el contorno. Para concealer voy a utilizar este de la marca Wet n Wild. Y para contornos voy a estar usando estos de E.L.F. Son en crema. Para sellar voy a utilizar estos polvos que también son de la marca E.L.F. Para mi cara voy a utilizar este color. Este es de la marca Wet n Wild. Y es en el tono dulce de leche. Como rubor voy a utilizar este que es de la marca L'Oréal Paris. En el tono Charmin. Ahora me voy a hacer las cejas con mi producto favorito. Este es el trío de la marca BH Cosmetics. Me emocioné. Ok chicas, ya hice mis cejas. Entonces ahora vamos a continuar con los ojos. El primer color que voy a utilizar va a ser este color cafecito. Lo voy a utilizar como tono de transición. El siguiente color que voy a utilizar en mis ojos va a ser este morado. Después voy a utilizar estos tres colores en el mismo orden. Primero voy a utilizar el dorado, después el verde y por último el color azul. Pero antes de eso apliqué primero un poco más de prebase. Ahora vamos a regresar con el color morado. Y vamos a difuminar. Vamos a retirar lo que se nos cayó. Y ahora voy a delinear la parte de abajo de mi ojo. Y le voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. Y ahora voy a poner un poco de sombra. pueden ver lo que hice pero simplemente lo mismo que hice arriba lo hice abajo puse azul verde y dorado en el mismo orden ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar este rimmel de la marca L'Oréal Paris y es en el tono azul pero primero vamos a rizar las pestañas ok chicas ya terminé con los ojos ahora lo que sigue van a ser los labios y highlighter para los labios como mis ojos están muy fuertes estaba pensando en utilizar un labial como este de Cover Girl este es en Smokey Rose Shimmer o no sé quizás como algo como este labial este me llegó en la cajita de BoxyCharm es de la marca Han la verdad nunca antes había escuchado de ellos es un lip gloss al natural se llama Nude Rose ahorita solamente traigo puesto este Carmex para que me hidrate los labios porque la verdad los traigo muy resecos así es como se ve este lipstick de Cover Girl en el shade es Smokey Rose está bonito pero me voy a probar el otro cafecito para ver que tan cafecito está pues así es como se ve el color si me gusta lo único que no me gusta es que si tuve que meter el aplicador al pomito como tres veces para que me pudiera pintar los labios y no tengo los labios grandes pero así es como quedó y si me gusta y el siguiente paso va a ser un highlighter el otro día fuimos a caminar al strip de Las Vegas y ahí hay una tienda de Ross y me encontré esta paleta y la compré y la quiero probar ahorita con ustedes antes de aplicar el highlighter voy a rociar un poco de esta agua de rosas aquí en mis mejillas y voy a utilizar una combinación de estos tres tonos wow está bastante fuerte y difícil de difuminar bueno la paleta está muy bonita lo único que no me gusta es que no sé si pueden apreciar pero cuando la abrí estaba toda muy brillante pero ya después de que la usas como que se le quita se le quita el brillo que tenía encima y la manera que pigmenta mejor es cuando te pones un poco de algún setting spray abajo y después lo pones encima porque no sé si pueden notar que acá arriba donde me lo puse nomás lo utilicé así y así la verdad que no siento que brilla tanto como brilla de este lado como brilla así acá sí se nota más pero es porque tengo la luz pero como de este lado que es como más natural con la luz natural no se puede apreciar muy bien el siguiente producto nuevo que me sorprendió mucho es esta paleta me encantó me gustó mucho como me quedaron los ojos y están muy pigmentadas las sombras me gustó mucho este definitivamente la recomiendo porque esto no necesito ayuda para que pigmentara bien no me puse una prebase abajo cuando me puse la morada no utilicé ningún tipo de prebase solamente cuando utilicé los otros colores si utilicé una prebase para que se quedaran pegados y no se cayeran la verdad no tenía ahora sí que mucha caída la sombra casi nada está muy bonito los colores y está de muy buena calidad y aparte no es cara para todas las sombras que trae no es cara si puedo les voy a dejar aquí abajo el precio porque ahorita no me acuerdo cuánto me costó y el último producto que me encantó es esta máscara en el color azul de la marca L'Oreal Paris está hermosa me gustó mucho como me dejó mis pestañas porque realmente funciona porque realmente te deja las pestañas en el color azul y eso me encantó también creo que combina muy bien con el look que me hice el día de hoy y por eso este es otro de mis productos favoritos y bueno chicas esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado lo que hice el día de hoy si les gustó por favor denle like al vídeo y suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima bye bye